TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Durante la jornada realizada con el ministro de Agricultura Aurelio Iragorri, el gobernador de Casanare, Josué Alirio Barrera, y los representantes de la organización Digni Llanos, se avanzó en la estructuración de un nuevo artículo en la Ley de Tierras, que será presentado el 20 de julio de 2017, y busca que el Estado cumpla con la obligación de formalizar las propiedades de los llaneros. Lo resumo así, la Agencia Nacional de Tierras deberá, no podrá, deberá formalizar de manera especial esas ocupaciones que se han presentado en esta zona del país, en la Orinoquía, que representan 85 mil familias, que yo llamo para que el país los entienda, colonos, que tienen sus tierras, que nadie les va a desconocer esos derechos adquiridos, y que por el contrario, estamos generando un artículo en la nueva Ley de Tierras, que será presentada el 20 de julio, en virtud de la cual buscaremos que se cumpla con la obligación que tiene el Estado de formalizar estas propiedades de los llaneros, que llegaron aquí hace 100, 50, 30 años, que han tenido ocupación del territorio, han tenido posesión en muchos casos cuando fueron operaciones entre privados, han realizado actividades productivas en esos predios, y a través de los sistemas que existen, cartaventas, declaración de terceros, pago de impuestos, sucesiones, etc., con todas esas pruebas y todas las que sean idóneas, le exigiremos al gobierno nacional, al Estado colombiano, a través de la Agencia Nacional de Tierras, para que formalice los títulos de propiedad de los llaneros, cosa que no se ha hecho en 200 años de historia republicana, y el sueño de un país libre, el sueño y la esperanza de un país libre, nos la dieron, y la gente se olvida, 14 llaneros, aquí en Casanare, que hicieron posible la derrota al ejército más poderoso del momento, en esa época, al ejército español, así que, lo mínimo que puede hacer el Estado colombiano, es que esa esperanza, que se volvió realidad de libertad, gracias a los llaneros, pues podamos legalizar, no quiere decir que sea ilegal, quiere decir que no han existido herramientas para poder formalizarle a los 85 mil familias llaneras, los títulos de propiedad de los predios que vienen ocupando, en algunos casos poseyendo, en otros explotándolos, y eso es lo que vamos a hacer, presentaremos un capítulo especial para el tema de estos departamentos, Casanare, Meta, Bichada, Arauca, para lograr, de una vez por todas, resolver la problemática, que hace imposible que estas tierras sean más productivas, porque la gente, ante la inseguridad jurídica, pues le da angustia invertir en las tierras, lo que estamos buscando es, que a través de esta ley, que será presentada al Congreso el 20 de julio, en el campo colombiano, exista seguridad jurídica para las inversiones, que quien es dueño tenga la tranquilidad, la felicidad, y su título de propiedad, de que es propietario de un pedazo de terreno en este país, y que lo puede explotar, y que tiene derecho a venderlo, lo podrá heredar, en fin, los derechos plenos, que da, en este caso, el derecho legítimo de la propiedad, sobre un bien inmueble en zona rural. Pues ha sido una preocupación, desde que iniciamos la administración, legalizar los predios, que están sin titular en el departamento, que son bastantes, hay bastantes predios, municipios, que casi un más de un 90% como Atocorosal, y otros que no tienen la titulación, que necesitan los poseedores de buena fe, para iniciar sus proyectos agrícolas y pecuarios, esto pues retrasa la inversión, lo que buscamos es que a través de estas titulaciones, se aumente el desarrollo agropecuario, en el departamento de Casanare, hoy el ministro visita Casanare, donde casi 5 o 6 departamentos, hacen presencia acá, es para nosotros muy gratificante, que se haya tomado el Casanare, como piloto, departamento piloto en el país, para iniciar la titulación de predios. TV Noticias, Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Y volvemos con la última pregunta, en el ¿Quién quiere ser el regasense? Silencio por favor, por 10 mil millones de pesos, ¿está usted listo? Listo Nairo, sí. El Papa Francisco tiene una virgen, hecha en Ráquira Boyacá, ¿cómo se llama esta virgen? A. Francisca, B. Otilia, C. Isabelina, se llama igual que el Papa Francisca. Perdió, pero no se preocupe, porque usted todavía puede ser millonario, la Lotería Boyacá entrega todos los sábados 10 mil millones de pesos, el premio mayor más grande de Colombia.